Se confirmó oficialmente que un nuevo juego de Tomb Raider está en desarrollo desde agosto de 2022 y vendrá de la mano de Crystal Dynamics. Será creado con Unreal Engine 5 y el objetivo de los desarrolladores es empujar los límites de la fidelidad gráfica, con tal de ofrecer una experiencia cinematográfica de acción y aventuras con alta calidad. Amazon Games se encargará de publicar el juego. Además, tras la adquisición de varios títulos de Square Enix por parte de Embracer Group, entre ellos Tomb Raider, Legacy of Kain, Deus Ex y Thieves, expresaron su interés en continuar con varias franquicias de larga trayectoria mediante secuelas, remakes y remasterizaciones, aunque todavía no se han dado a conocer datos oficiales sobre estos tres últimos trabajos. ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro de Lara Croft y la saga Tomb Raider?